qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien esta semana así que por fin llegaron ya están aquí los algunos de los productos de pokemon go no todos pero sí varios y te les podemos ser cuáles van a ser las siguientes aperturas que vamos a estar haciendo de pokemon go y este bueno también estoy emocionado por dos razones la primera pues ya les dije fue por este los productos de pokemon go que ya nos llegaron y la segunda por este pues quiero agradecerles porque ya este bueno antes de grabar el vídeo ya éste ya somos son más de 100 suscriptores ahorita 103 muchas gracias en verdad este cuando pensé esto no no pensé que llegara tanto sé que muchos dirán lo que para casi dos años es muy poco pero para mí esos 100 son todo y en verdad les agradezco mucho este ahora sí que el canal lo hacen ustedes si no sé el vídeo sería sólo un loco hablando no sólo en los vídeos pero este pero bueno este vamos a hacer las aperturas la primera que vamos a ver es la de executor de la lola vi la cajita también general que trae su cartita y la mega carta y sus cuatro sobres acá no sé por qué le hemos echado en la cabeza excedido no sé si acá y acá le continuo de pero está claro pero está claro acá tiene la porque bola como cuando lo atrapas y se atraece a niantic y este les vamos a los otros productos que me llegaron que son este igual a la caja del equipo instig en mi equipo este qué team valor y por supuesto y mystic un momento las seguiremos abriéndolo también me llegó la ley está como go Y un super regalo que me mandaron Genial Este La caja de Radiant EV No la puedo mostrar Mucho de talla pero este Pero si me hicieron un favor De conseguirmela Y bueno me mandaron Unas cartas de promoción De Astral Radiant Bueno bien en español Es de Esplendor Astral Y una que compre que esta genial La tenia que presumir Deslubro Legends como era Bueno Era una de verdes no recuerdo Legends Ahorita lo pongo arriba Porque ya se me olvidó De hecho se lo había visto antes de hacer el video Pero ya se me olvidó el nombre Y pues vamos a empezar con la apertura de la caja de Exeguador B Esta muy genial esto Los detallitos estos Traen como relieve No se ven pero Igual Pero el tacto si esta muy padre Y pues vamos a empezar Vamos a ver Que emociones La primera Las primeras horas que vamos a abrir de esto Porque He tratado de De mantenerme alejado De ahorita como estan saliendo todos estos Es el furor en instagram En varios lados Y he tratado de mantenerme al margen De ver todo eso Para no este Como que llevarme una sorpresa De Que es lo que pueda salir Y este Porque en su momento Me paso con las Las de Sobre todo las cartas japonesas De las de Climax B-Max Este En su momento si quería comprar Los este Una caja de esas Pero Creo que vi tanto en este Tantas este Que ponían en instagram Y todo eso Que terminé como que Medio harto Y ya no No las compré al final Aquí está La primera de Exeggutor B De Alola Esta genial Acá con su sello De Pokémon GO Esta muy genial Tocartota Exeggutor B Bueno aquí vienen Los de Este Pokémon GO Los códigos Por si les Los quieren cambiar Díganme si quieren Que los enseñe o no No sé de aquí Quien es Ustedes juegan Pokémon GO Yo sí Pero pues Acá los dejo Por si lo quieren cambiar Y voy a Este Enseñar El código Este quiero Bueno Si pudieran darme su opinión Este Me recomendaron Que al momento De mostrar los códigos Tape el El código QR Porque Hay algunos que usan Programas para Pues Obtenerlos Antes que otros Y la verdad Yo quiero que sea Pues ahora sí que parejo Para todo Me gustaría que Pues ahora sí que todos Cada uno de los 103 Suscriptores Hasta el momento Tuvieran un código Para cambiar Pero pues por lástima Pues No No puedo Pero Este Pero pues trato De que sea lo más equitativo Para todos Y este Y me gustaría Que pues que sí Fara parejo Y este Porque sí De hecho Luego me han llegado Comentarios De este Igual que Aperturas De De Cajas de sobres Y me dicen No es que yo Le intenté Y no No me tocó nada La verdad Si me daría Un poco de tristeza Porque Trato de que a todos Les toque Y pues Se me hace medio injusto Que no Que no sea igual Y pues no sé Si a ustedes Les parece bien O les incomoda Que decir No Pero yo prefiero Hacerlo con el Escaneando el código Y pues a ver Que ya viene La primera apertura De esto Vamos a ver Que sale Y aquí está El código Vamos a ver Que viene Energy Soulrock Area 2 Charmeleon Windpot Pikachu Que genial Squared Que padre Tenía muchas ganas De este video De Tomoka Su comilla He visto varios Igual espero que no salga De uno de los que tengo Muchas ganas Y el Ditto Que se despega Meltan Un iPod En reverse Y Colizopod Holo Que genial Está el otro código Energy Steelix Está genial el diseño Shadow Rare Candy Que genial De estas Cartas Del juego Naitu Ambipon Larvitar Acá con su Vajar Raticate De Alola Ah que padre La evolución Y la pre-evolución De este Raticate De Alola Un Meltan En reverse Y Blissey Este Holo En su Pokeparada Que genial Le hayan metido Estos diseños Así de Incluyendo Tema de Pokemon Go Bueno Bueno ya si vieron El código Pues que Ay no Acá está Estos cansados De ver que era Pues que padre Igual pero Creo que Que si lo Lo salgan Energy Spark Que genial Chansey Otro Stilix Ratatada Lola Ah que genial Otro Beato Charmander Aepon Volvasor Cameroot En reverse Está genial Me gusta mucho Como trae esto De Pokemon Go Y Ah que genial Galadus Este Holo Que genial Y pues vamos a ver El último sobre Vamos a ver que sale Aquí está Energy Lunatone Ivysaur Con videos Acá al fondo Y Spinar Aquí Numel Con la Pokeparada Que padre Dice que le pusieron Su Cebo Porque tiene ahí Las florecitas Water Que genial Ah que padre Es Slowpoke Tenía muchas ganas De que me saliera Esta carta De las pocas Que he visto De la expansión Esta Y también Quiero que salga El Slowbro Me gustaban mucho Las dos Que padre Porque ya Según yo Ya no habían incluido Muchos Slowpoke De canto En las Este Ahorita En las expansiones Bifarel Que padre Acá con Esmirgle Como si fuera La foto Cuando tomas Y te sale La captura Por este Así Luego te aparece Para atraparlo Spinarak Pikachu Ratatada Lola Pikachu River Que padre Me gusta Mucho Y Que padre Un Moltres Hollow La verdad No sé Esto me lo perdió Ahorita Con lo de las rarezas Pero pues Nada menos Voy a sacar Algunas de las Hollow Que no salieron Ahorita Ya se han perdido Varias Pero Aquí está Blizzy Y el GoLyzoPod Que Está Muy padre Igual Sé que no es lo más raro Pero pues No salió otra cosa Y quería mostrar Estas Que igual salieron Got a load Y Este monte Que igual Está muy padre Y pues La de La que viene De promoción De Exegitor Talola Me gustó mucho Con todas Traen su Este de Pokemon Go Como en sus momentos Este Las celebrations Que traían Todo su Su sello De este De Pikachu Para el 25 aniversario Este Exegitor Talola Vi Este Grandote Y pues Este Pues ya Van Para los siguientes Desapredos Vamos a seguir Con las de Pokemon Go Ya les mostré Las que Las que tenemos Hasta el momento Vamos a ver Que Porque todavía Hay más productos Por llegar Este Que Conseguir las preventas Y este Pues Espero que me acompañen En las aperturas En las próximas aperturas Y nuevamente Agradecerles Por Este Por Los 100 Suscriptores Muchas gracias Y pues Espero que Este Que me acompañen En el próximo video Gracias por su visita